El país se llama Costa Rica 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 Y el país se llama Costa Rica Pues señoras y señores Vamos a hacer el ritual El ritual Arriba muchachos Arriba los dos Abajo acepto y no hay nada y para adentro y para adentro mi cara mi carita mi carita vamos a ver el pastel vamos a partir el pastel para que todo este de fe con el pastel pero antes tenemos esto de aquí y veis gracias recuerde que para que usted se le celebre el cumpleaños lo que tiene que hacer gracias a Dios es una suerte que no se ha llevado a la cámara recuerde que lo que usted tiene que hacer es meterse en el grupo del programa 61281314 y con gusto le celebramos el cumpleaños 61292261 61292261 61292261 es para meterse en el grupo en el grupo de en el programa Marcia ¿quiénes son ganadores? ok vamos a pedirle a estas tres personas que se vengan para acá con nosotros voy a pedirle a Andrés Castro Andrés Castro Andrés Castro ya se fue Andrés bueno clasifique el otro usted tiene el número correcto 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 voy a pedirle a Mili Moda que te venga para acá Mili Moda Mili Moda Mili Moda ustedes van a estar en la final del mes y los ganadores de esta final del mes van para la final del año porque ya estamos terminando el año ahora de los tres solamente una persona se puede llevar la botella que fue quien tuvo más puntos que es esta botella gracias traspásame ¿va a tomar el foto? me lo dio la botella ahora sí ahora sí la persona que se lleva la botella es Ingrid Abarca Ingrid felicitaciones a la botella la suya nosotros nos llevamos el número de teléfono de todos para contactarnos para la final del mes tres salga llega y son Ingrid todos en la noche a los tres por participar y estar en la final del mes donde hay prendas de 30 mil 20 mil y 10 mil colores y la oportunidad de pasar a la final del año ahora sí voy a partir este pastel